No temas ser tu verdadero yo, porque todo lo que quieres te quiere a ti. Todo el mundo visualiza, lo sepa o no. Visualizar es el gran secreto del éxito. Todos poseemos más poder y mayores posibilidades de las que nos damos cuenta, y visualizar es uno de los más grandes de estos poderes. Un sentimiento de que mayores posesiones, no importa de qué tipo puedan ser, por sí mismas traerán satisfacción o felicidad, es un malentendido. Ninguna persona, lugar o cosa puede darte felicidad. Pueden darte motivo para la felicidad y un sentimiento de satisfacción, pero la alegría de vivir viene de adentro. El poder dentro de ti que te permite formar una imagen mental es el punto de partida de todo lo que existe. Nada puede impedir que tu imagen tome forma concreta excepto el poder que le dio nacimiento, tú mismo. Al visualizar o hacer una imagen mental, no se está esforzando por cambiar las leyes de la naturaleza. Los estás cumpliendo.